El amor es un viento El amor es un viento Que igual viene que va Que igual viene que va Se fue y al momento Vuelve a resucitar Se muere y al momento Vuelve a resucitar Si me enamora conmigo Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Si me enamoras un día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Cuando más te quería Me dijiste que no Me dijiste que no, cuando más te quería me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Si me enamora algún día, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamora algún día, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un juego, con su cara y su cruz Con su cara y su cruz puede ser nieve y fuego Puede ser sombra y luz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Hoy me quieres con mi, tu no llores por eso que el cariño es así Tu no llores por eso que el cariño es así Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez A bailar con la sonora de una amiga